Quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta, mueve Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta, mueve Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta, mueve Todas las nenas del mundo, su rey Juliet ya está aquí Amo a todas las nenas que les gusta mover el cuerpo Cuando mueven el cuerpo, lo mueven lento y suave y sexy ¿Ok? Que linda estás, sin maquillaje ni más, belleza genuina que aturta a los hombres Que linda estás, sin maquillaje ni más, belleza genuina que aturta a los hombres Nena, físico genial, espectacular, físico perfecto, estupendo sin rival Nena, físico genial, espectacular, físico perfecto, estupendo sin rival Nena, dulce y linda Ben, es tu movimiento suave como el mar Nena Ben, con fuerza y pasión, es tu movimiento suave como el mar Nena, dulce y linda Ben, es tu movimiento suave como el mar Nena, dulce y linda Ben, es tu movimiento suave como el mar Nena, quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta, mueve Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta, mueve Caliente estás, sin maquillaje ni más, belleza genuina que aturta a los hombres Las sombras, ojo que me hace temblar, el polvo, tu nariz me hace temblar Las cejas, si la marca me hacen temblar, y los labios, si lo pinta me hacen temblar Tu cara hacha y linda, y tu cadera, deja todo con la boca abierta Linda mujer con fuerza y pasión, es tu movimiento suave como el mar Tu cara hacha y linda, y tu cadera, deja todo con la boca abierta Linda mujer con fuerza y pasión, es tu movimiento suave como el mar Wow... Quiero mover el bote, el mueve, mueve el bote Ella mueve, mueve el bote, te gusta Mueve Quiero mover el bote, el mueve, mueve el bote, ella mueve, mueve el bote Movemos nuestro bote, ellos mueven el bote, y tú mueves el bote De verdad ¡Dia!